Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México, buenas noticias para la selección mexicana. La selección de Panamá piensa en la Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF y Thomas Christian C dio a conocer quiénes son los 60 jugadores convocados en la lista preliminar. Sin embargo, se dio a conocer la ausencia de Michael Amir Murillo, titular en el costado derecho de los canaleros. Como sabemos, el tri se enfrentará ante Panamá este 21 de marzo, donde la selección panameña, al igual que la selección mexicana, no contará con uno de sus jugadores emblemáticos, ya que este se encuentra lesionado. Michel Amir Murillo se encuentra en fase de recuperación, luego de haber sufrido una lesión el pasado 21 de enero, en un partido de Copa de Francia, y lo que parecía un golpe que podría tomar entre dos a tres semanas se ha extendido y el lateral derecho no podrá estar en la Final Four. Hasta el momento, Murillo, quien venía de ser titular en los últimos meses, se ha visto obligado a perderse hasta siete compromisos. Panamá se enfrentará ante México en busca de clasificar a su primer final en la Liga de Naciones. La Roja viene de terminar cuarto en la edición pasada del certamen, por lo que tendrá la tarea de mejorar esa participación, mediándose a uno de los favoritos a llevarse el campeonato. ¿Ustedes qué opinan tras esta lesión de Murillo, que es una pieza fundamental para la Roja? ¿El Tri podrá llevarse el triunfo en este duelo? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.